¿Quién dijo que no? Es que yo soy tu Melvin, Mercedes, la ley de la bachata Ayer se fue mi lady, la mujer que yo más quiero No sé si ella regresará, yo quiero que vuelva conmigo Porque sin ella yo voy a morir, porque sin ella no voy a ser feliz No hay doctor que me pueda curar, no hay curandero que me pueda ayudar Venga a curarme mi ley de amor, venga a sanarme doble corazón Venga a sanarme este mal de amor, que muero mi amor Es Melvin, Mercedes, la ley de la bachata Suena Argentina, oye que suena Ya Yo soy un hombre enfermo, no me aguanto más sufrimiento Estoy a punto de morirme Ya Yo soy un hombre enfermo, no me aguanto más sufrimiento Estoy a punto de morirme, mi amor No hay doctor que me pueda curar, no hay curandero que me pueda ayudar Venga a curarme mi ley de amor, venga a sanarme pobre corazón Venga a sanarme este mal de amor, que muero mi amor Ven mi lady, te ruego mi amor, mira que me muero por falta de tu amor Ven mi lady, te ruego mi amor, mira que me muero por falta de tu amor Ya se me fue mi lady, se me fue de verdad Ni siquiera una cartita, para decirme a donde andara Ni siquiera una fotografía, no me digas de ni a un recuerdo Ella es la mujer que me sabe amar, ella es la mujer que me sabe comprender Ella es la mujer que sabe mi truquito Y tiene la llave de mi corazón, tú tienes la clave de mi corazón Ven mi lady, te ruego mi amor, mira que me muero por falta de tu amor Ven mi lady, te ruego mi amor, mira que me muero por falta de tu amor